Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas, vos, si te encuentras más cansado Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante Un diablo tiene una cola que no la puede ocultar Por más disfraz que te ponga cien, ese que va a anotar Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado